¡Hola, hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... El único político español que defendió México ante el rey de España. Por fin teníamos lo que tanto esperábamos, un político español da la cara por México y se enfrenta al rey de España diciendo cosas reales, exactamente, verdades como puños. Y defendiendo México. Totalmente, vamos a verlo. Hace exactamente cuatro días, en México vivimos uno de los momentos más grandes en toda nuestra historia. Pues tomó protesta la doctora Claudia Sheinbaum, convirtiéndose en la primera presidenta de nuestro país. Y como muchos recordarán, hubo una gran polémica porque la presidenta decidió no invitar al rey de España. Esto provocó que el país europeo no mandara a nadie en representación de su gobierno. Sin embargo, en un acto de valentía, un grupo de diputados españoles decidieron venir a presenciar la historia que se estaba escribiendo en nuestro país, a pesar de las represalias de las que podían ser víctimas en su nación. Uno de ellos fue Javier Sánchez Serna, el protagonista de esta historia y de este video. Pues no solamente tuvo la valentía de venir a México cuando en España prácticamente se lo prohibieron, sino que además quedó tan cautivado y emocionado con lo que vivió en nuestro país, que tuvo el valor de pararse frente al ministro de Relaciones Exteriores Español a decirle sus verdades en la cara y alabar y elogiar a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. A continuación te presento este momento, te adelanto que la carta es un poco extensa, sin embargo te invito a verla completa porque de verdad vale muchísimo la pena. Buenos días, presidente. Buenos días, señor Álvarez. Acabo de regresar de México, un país valiente que recién inicia ahora el segundo piso de su cuarta transformación y que acaba de juramentar a la primera presidenta de su historia, a Claudia Sheinbaum. Vengo todavía con la piel erizada por las menciones de la presidenta y por los aplausos que los diputados españoles recibimos en el Congreso de la Unión. Estando estos días en México, me quedó más claro, si cabe, que México y España son, como usted dice, naciones hermanas y lo vamos a seguir siendo. Lo fuimos antes de que llegaran los borbones, lo somos hoy a pesar de los borbones y lo seguiremos siendo cuando los borbones ya no estén. En este sentido, señor Álvarez, nos parece un tremendo error que ningún representante del Gobierno haya estado en la toma de posesión de la nueva presidenta de México, un pueblo al que nos unen muchos lazos, culturales, sociales y también fuertes relaciones económicas. Y es un error mayúsculo al que se han dejado arrastrar ustedes por los errores de otro, en este caso, por los errores de la Casa Real. Mire, a lo largo de los últimos años, monarcas y gobiernos de todo el mundo han pedido perdón por los agravios causados a otros pueblos durante el periodo colonial. Solamente quería leer unos cuantos titulares de prensa. 31 de octubre de 2023, el rey Carlos II condena la violencia del colonialismo británico en Kenia. 1 de noviembre de 2023, el presidente alemán viaja a Tanzania para pedir perdón por los crímenes coloniales. Cito, me avergüenza lo que los soldados coloniales alemanes hicieron a sus antepasados en la región de la actual Tanzania. Mira, yo hay una cosa que de verdad a veces me cuesta decir, porque yo siempre he dicho que ni estoy a favor ni estoy en contra de la monarquía, ya os expliqué, yo tengo la familia dividida, todo familia que está a favor, todo familia que está en contra, pero sí que es una cosa que entiendo el sentimiento de mucho pueblo de que cada vez rechacen más a la monarquía por estas cosas, porque parece que somos un país que no avanza en ese tema, que nos hemos quedado estancados, no damos la cara, no pedimos perdón, no tenemos relaciones más allá de lo que es saludar, un par de conversaciones y poco más, cuando vemos que otras monarquías en el mundo siguen avanzando, siguen pidiendo perdón, saben admitir sus errores y España no lo ha hecho con México que, de verdad, o sea, es con la nación que más debería agachar la cabeza porque lo que se hizo en México fue algo terrible y me da vergüenza. No cuesta nada pedir un perdón, estamos ante Alemania y ante otros países que ahora mismo este chico va a mencionar, este político español va a mencionar cómo ha callado, está callando la boca al rey de España. O sea, este discurso vale millones. Ahora, en la tele española no lo vais a ver, lo estáis viendo aquí, no sé si en México se ha reproducido este discurso, pero en la tele española no lo vais a ver porque no pueden ir contra la monarquía. Aparte, es fácil. Libertad de expresión se dice. A ver, a Claudia Sheinbaum le han elegido 36 millones de personas, de mexicanos orgullosos, ¿no? ¿Y al rey quién? Cero. Nadie. O sea, está ahí, ya está. Sigamos. 26 de abril de 2023. El presidente de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa, afirma que Portugal debe disculparse y enfrentar su implicación en la trata de esclavos. 14 de junio de 2022. El rey de Bélgica, el rey belga, lamenta los abusos coloniales en el Congo. Cito. Con ocasión de mi primer viaje al Congo, deseo reafirmar mi más profundo pesar por estas heridas del pasado. Una relación basada en la explotación, dominación y relación desigual. Y ojo, 5 de octubre de 2021. El Papa Francisco pide perdón a México por los pecados cometidos durante la conquista española. Cito al Papa de Roma. Tanto mis antecesores como yo mismo hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización. Esto lo dice el Papa de Roma. Luego hay aquí partidos que se definen demócratas cristianos que se echan las manos a la cabeza. En todo caso, señorías, yo creo que no es tan difícil pedir perdón como está demandando la presidenta de México, Claudia Seinbaum. La misma presidenta, en la intervención que vimos en el Congreso de la Unión, lo hizo. Pidió perdón en nombre de México a los estudiantes, a los universitarios asesinados por el Estado mexicano durante las protestas del año 1968. Decía Gandhi que los débiles nunca pueden perdonar. Que el perdón y el pedir perdón es un atributo de los fuertes. Y este episodio yo creo que ha retratado a la monarquía española como una institución profundamente débil, sin utilidad pública y con un gobierno entregado a ella, sin voz propia. Decía también Paul Bosé que el perdón no cambia el pasado, pero amplía el futuro. Ojalá que nuestros pueblos, que España y México, puedan escribir ese futuro juntos muy pronto. Si de algo ha servido esta polémica, es para demostrar que nuestro país tiene también un problema con su pasado y que el gobierno no quiere abordar. Hace casi cinco siglos, un fraile español escribió una larga carta a otro rey, en este caso el rey Felipe II. En ella le contaba, con todo lujo de detalles, los desmanes de nuestros conquistadores. Leo algunos fragmentos. Yendo cierto español con sus perros a caza, de venados o de conejos, un día, no hallando qué cazar, parecióle que tenían hambre los perros. Y toma un muchacho chiquito a su madre y con un puñal cortale a tarazones los brazos y las piernas, dando a cada perro su parte. Esto lo hicieron los conquistadores. Los afligían y los mataban poniéndoles cargas como si fueran animales. Cuando alguno se cansaba o desmayaba, para no tener que desensartar de la cadena a los que estaban antes, le cortaban la cabeza por el pescuezo y caía el cuerpo a una parte y la cabeza a otra. Perdóname que pare en este, pero es lo que dije en un vídeo anterior. Solamente hace falta abrir un libro, no un libro de los que te cuentan aquí en España, en el colegio o en el instituto, que parece ser que también estamos manipulados. Lo afirmo, estamos manipulados porque no cuentan las cosas como pasaron. Vete a una biblioteca, a una biblioteca en Alemania, a una biblioteca en México, en una parte del mundo que no sea España, abre libros y lee todo lo que pone. Eso lo estaba diciendo una persona que sabe lo que pasó. Y ahora hay personas que a día de hoy siguen sin admitir y siguen diciendo que no hicieron barbaridades en México los españoles, cuando realmente la historia cuenta todo lo contrario. Por esas razones son por las que realmente tenemos que pedir perdón. Y mil veces se hace falta. Simplemente México pide un perdón. Y os aseguro que si lo pidiéramos nos perdonarían. Pero les falta ese perdón. ¿Por qué no se lo dais? Es que no lo entiendo. O sea, yo no lo entiendo. Tengo ganas de pasarme al rey y decir oye, es que pide unas disculpas, no hace falta mucho. Unas disculpas es lo único que te piden. Brutal el discurso, es brutal. Sí, 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 me está encantando. Esto lo hicieron los conquistadores. ¿Cómo lo explica? Los españoles recogieron mucho número de indios y los encerraron en tres casas grandes, cuantos en ellas cupieron, y les pegaron fuego, y los quemaron a todos sin que hubieran hecho nada contra el español ni dar la menor causa. Esto lo hicieron los conquistadores. Lo leo aquí, señorías, porque 472 años después pareciera que la relación de ese gran español que fue Bartolomé de las Casas no hubiera llegado nunca a España. No se hubiera nunca leído estas crónicas. Es probable que estas palabras de uno de los españoles más notables de todos los tiempos nunca se hayan dicho antes en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados. Y por pronunciarlas, ni las Casas ni yo somos menos españoles que ustedes. Al contrario, los hijos e hijas más sabios de una nación son aquellos que suelen reconocer y remediar los errores que cometieron los padres. España, sin embargo, tal y como decía, pues sigue teniendo un problema con este pasado colonial. Pero, ¿cómo va a pedir perdón la derecha por lo que pasó hace 500 años si aún no ha pedido perdón a las víctimas de la guerra civil de hace sólo 80 años? ¿Cómo va a pedir perdón el rey de España si es el heredero directo de un dictador y de nuestro pasado más tenebroso y oscuro? No cabe duda que México y España son países que siempre estarán unidos por la buena o mala historia que tienen en común. Pero el hecho de que una monarquía siendo 2024 se niegue a pedir disculpas por las atrocidades que sus antepasados cometieron durante la colonia cuando otros países ya lo han hecho sin ningún tipo de problema sólo demuestra que la soberbia y un sentimiento de superioridad sobre nosotros continúa muy arraigado en su cultura. Qué bueno por nuestra presidenta que no se dejó doblar y sigue firme en la disculpa de parte del gobierno español por las atrocidades cometidas por sus antepasados durante la época colonial. Y para Javier Sánchez Cerna sólo nos queda agradecerle por tener los pantalones de ir en contra de la corriente en un país que sigue viviendo con leyes de siglos pasados. Deja en los comentarios un mensaje para este valiente Chicos Alucinante sinceramente me he quedado sin palabras Un aplauso que madre mía qué gran hombre lo que ha dicho se ha atrevido a decir lo que nadie se ha pedido Lo que ha dicho al final es algo que realmente quiero deciros y lo digo pues con el corazón abierto de verdad no toméis en cuenta este rey porque tal como ha dicho él es heredero directo bueno su padre fue heredero directo y él es el hijo de su padre de un dictador así que ya sabéis no queda nada más que decir es algo que de verdad me parece tristísimo yo desde mi parte por la parte que me toca pediré perdón las veces que haga falta no me avergüenza pedir perdón y creo que no le debería de avergonzar a nadie sino todo lo contrario como ha explicado bien al final somos mejores hijos los que admitimos los errores y los cambiamos yo como ucraniano amo México y os adoro y os admiro y me encanta todo esto relacionado con México y este diputado que haya defendido Asia México solo me hace sentir mucho mejor de que España también pues viviendo aún aquí pues que España está algunos sí que reconocen sus errores totalmente familia de Aguapetones si les gustó el vídeo por favor dejen un buen like y nos vemos en el próximo vídeo